Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información Este viernes fue asesinado un elemento de la policía municipal en la colonia de Santa María del Granjero en León con lo que sumaría 9 elementos que han fallecido en el cumplimiento de su deber desde que en junio del 2019 Mario Bravarrona quedó al mando de la Secretaría de Seguridad Pública De acuerdo al funcionario, a todos los policías que han sido abatidos se les ha apoyado con becas para sus hijos e hijas y se les da atención con el seguro de vida y las prestaciones de ley a sus familiares Bravarrona señaló que el asesinato ocurrido el viernes en contra de Luis Eduardo aparentemente sí se trató de un ataque directo aunque insistió que la investigación está a manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato Tan solo este 2021 han sido asesinados tres elementos en los que destaca el de una policía mujer de nombre Sandra misma que fue baleada con armas largas en la colonia Los Zotates A nivel estatal han asesinado un total de 263 policías en el periodo de enero del 2018 a octubre del 2021 Respecto a su continuidad en la Secretaría de Seguridad, Mario Bravo reiteró que él estará trabajando hasta el 9 de octubre y será la próxima alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez quien tome la decisión de dejarlo no al mando de esta área El inicio de esta semana en Guanajuato se reporta con un ligero descenso de contagios a COVID-19 Según la Secretaría de Salud de Guanajuato se reportaron 317 nuevos positivos al virus concentrados en 29 municipios de la entidad Los que más reportaron nuevos pacientes son Celaya que llegó con 88 más León que arranca la semana con 31 pacientes más Salamanca reportó 26 contagios nuevos y Guanajuato Capital 25 Ante estos nuevos casos la entidad sumó un acumulado de 176.700 en 19 meses que llevamos de contingencia sanitaria Actualmente son 4.869 casos activos y se reportan ya 159.636 recuperados Por otro lado, las defunciones registradas en últimas horas fueron 15 más Todas las víctimas eran mayores de 50 años Solo cuatro personas se encontraban vacunadas con al menos una dosis al virus De las casi 4 millones de vacunas anti-COVID inyectadas en el estado Al menos un 93% han sido aplicadas por el Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato El 7% restante se ha repartido entre el Instituto Mexicano del Seguro Social Y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Así lo evidenció el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez Quien comentó que no hay ni un solo punto de vacunación en el IMSS y en el Issste Pero con la ayuda de estas instituciones se avanzaría más rápido con la inmunización en Guanajuato El funcionario estatal, si bien juzgó como extraordinario el trabajo en las instalaciones de estas entidades federales Dijo no saber qué ocurre a nivel directivo que no se han involucrado en la vacunación El funcionario estatal expuso que mañana martes se iniciará con la vacunación en 17 municipios En la población de adultos jóvenes de 18 a 29 años Pero urge a que la federación mande vacunas para municipios como León, Irapuato y Celaya Pues son las ciudades que concentran la mayoría de los contagios por coronavirus Checa todos los detalles en zonafranca.mx Puedes hacerlo a través de todas nuestras redes sociales Y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!